Un proyecto salido de la asignatura de taller de modelos y prototipos del grado en Ingeniería en Diseño ha recibido el premio Nueva Artesanía, convocado por el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. El proyecto es de la alumna Anne Baraja, quien trabajó junto al artesano Juan Carlos Iñesta en el proyecto Virgencita. Había que crear un proyecto que transmitiera un sentimiento y yo en este caso me basé en las ofrendas de flores y creé esta pieza que es como la silueta de la Virgen simplificada al máximo. Es cerámica mayólica, la forma general está hecha con molde pero luego tiene un proceso artesanal de esponjado, los agujeros están hechos uno a uno manualmente que eso también justifica que sea un producto artesanal. La pieza está a la venta a través de la tienda del artesano Domanises. Por otro lado también ha sido premiado otro alumno con una césit y otros tres han resultado finalistas. También en la categoría de nueva artesanía.